A tu forma de decir que es un joven Estrellado de la foto por una pared Solo me dejaste en vueltas en papel No sé ni tan bravo a que no pudo seguir Te mando que pasé otra vez con la tiner Mi corazón como un duro con el plato Y desaparecer como el tren que debí perder Cuando el amor pasó del largo Siento que pasé otra vez con la filé Mi corazón como un duro con el plato Y desaparecer como el tren que debí perder Cuando el amor pasó del largo Siento que pasé otra vez con la filé Mi corazón como un duro con el plato Y desaparecer como el tren que debí perder Cuando el amor pasó del largo Soy llenado en el mundo de bendición Aunque no pongas cada vez en el mundo No recuerdo lo que siempre me maté No me dejes de ser la solución Siento que coger hasta ver con un afilado Mi corazón, corazón de trajo Yo era su pareja como el cuento de mi coger Cuando el amor pasó de largo Siento que coger hasta ver con un afilado Mi corazón, corazón de trajo Yo era su pareja como el cuento de mi coger Cuando el amor pasó de largo Yo era su pareja como el cuento de mi coger Cuando el amor pasó de largo Y luego que vos era su pareja como un afilado Mi corazón, corazón de trajo Yo era su pareja como el cuento de mi coger Cuando el amor pasó de largo Yo era su pareja como el cuento de mi coger Cuando el amor pasó de largo Cuando el amor pasó de largo Cuando el amor pasó de largo ¡No, no, no, no!